¡Basta! 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 Es como el agua que se escurre entre los pies Como el ser viento de verano alguna vez Como las obras de montaña que vos ves Como el desierto y la historia que sabes Es como el arroz que refresca tu millez Es como el arroz que refresca tu millez Es como el arroz que me permites lo saber Como quisiera alcanzarte alguna vez O te siguieras para nunca más volver Y se imaginan todos los de la cara No te encuentro en el mundo No te encuentro en el mundo No te encuentro en el mundo Disfrutarás como cuando recién sabes No te encuentro en el mundo No te encuentro en el mundo Y se imaginan todos los de la cara Y se imaginan todos los de la cara Y se imaginan todos los de la cara No te encuentro en el mundo Y se imaginan todos los de la cara No te encuentro en el mundo Y se imaginan todos los de la cara No te encuentro en el mundo Y se imaginan todos los de la cara Vamos, vamos, vamos Dios, pero... Vamos, vamos, ¡latero! Vamos, 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 ¡latero! Muchas gracias. Vamos a hacer un tema del último... ¿Tú venías a hacer el último o el anteúltimo? Del anteúltimo. Del anteúltimo, ¿eh? Del anteúltimo, ¿no? Del anteúltimo, loco. Está muy lejos, ¿no? Está muy lejos. Te vemos o delante. Está muy lejos, ¿no? Te vemos, ¿no? Es quita a las tres, se los tendrá en staan. Desse conahaalley o el anteinte, Conversamos,��o, 307. Es que usamos, ¿por unloque, que es centro, Ando entonces, en el tema chapters, que tenemos que留gan mucho elño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!